Ya lo veíamos a la filipino Gina Gago Lagos de Sultana Cudarda de las Filipinas. Así que pues arrancamos esta velada y sobre todo que Trinidad Emilio Sánchez está invicto, tiene buena pegada, así que será interesante ver cómo puede trabajarlo Eugene Gago Lagos, el filipino. Sí, saludo a Alex, es una pelea muy difícil para Eugene Lagos, un Emilio Sánchez que es un peleador que viene subiendo muy bien, tiene una buena técnica, bastante organizado con su golpe, combinación de tres y cuatro golpes, es lo que está acostumbrado a tirar el Sánchez. Ahí vemos inmediatamente buena velocidad lo que está mostrando, realmente no está prácticamente estudiando nada en este primer episodio, inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones, tú bien lo mencionabas, ahí Trinidad Emilio Sánchez, originario de North Hollywood, California, que tiene 11 victorias de las 16 por la vía del knockout, ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder con el contragolpe, pero buena técnica la que está mostrando este chico Trinidad Sánchez. Sí, y lo difícil para Lagos es, conociendo el estilo de Lagos, conozco el estilo de Sánchez, un lago que aún peleándole en corto se le hace difícil ganar a Sánchez, por igual peleando a la distancia aún peor para él, o sea que es una pelea muy difícil para Lagos en esta noche. Y sobre todo Sánchez que está mostrando, está trabajando ahí muy bien, trabajando con el jab, pero inmediatamente viene acompañado de una combinación, sin darle oportunidad a Lagos, de que pueda venir con el contragolpe o venir ahí, trata de poner a uno o dos Lagos, pero sin causar ningún daño, tiraba la zona abdominal, buen movimiento de cadera por parte de Sánchez, que esquiva ahí, castigando, pero debe tener, fíjate, cuidado Sánchez, porque vimos que ya esa izquierda también puede ser peligrosa por parte de Lagos. Sí, claro que sí, eso no, es un peleador lago también, y quizá... O sea, de la manera que hablé a Alex, como que de vos, que es algo diferente de Lagos, pero Lagos es un buen peleador, ahí voy a tener bastante experiencia, pero decía, el estilo de Sánchez es un estilo organizado, un estilo donde se le ve la velocidad, se le ve la pegada en sus cuatro golpes, tiene buena combinación, es un peleador que tira tres y cuatro golpes. Sí, sobre todo ahí vemos inmediatamente cómo Gajo Lagos trata de también imponer su ritmo aquí en las cuatro esquinas, así que buen episodio pactado a ocho en este primer combate en el peso gallo, gracias por acompañarnos desde el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Ya en los últimos 20 segundos, ahí trata de salir inmediatamente un pequeño empujón por parte de Trinidad Emilio Sánchez, en la de California. Buena velocidad la que ha mostrado una vez más, dejando la guardia muy abajo ahí en Lagos. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Nos arrancamos este segundo episodio desde el Fantasy Springs Resort Casino de Elber Rodríguez, Alejandro Pombo, los invitamos más adelante, estaremos con nuestra pelea estelar, Ryan García contra Fernando Vargas, una jornada muy interesante, una velada donde tenemos buenos combates, arrancando este segundo, y definitivamente un Emilio Sánchez que ha mostrado buena velocidad, buenas combinaciones, y precisamente lo que tú mencionabas. El peligro, a pesar de que Sánchez venía dominando el golpe que ya había mostrado el filipino Lagos. Se le entró muy bueno en la derecha, derecha contundente, donde un solo golpe y a la lona, knockout. Sí, el problema, y realmente ya lo vimos, el poder que tiene Lagos, el problema es que a veces es un poco desorganizado en la forma que ataca. Sí, esto es el arte de boxeo donde un peleador como Sánchez, aquí vemos donde viene y es un golpe de suerte, se puede decir, por parte, o quizás no de suerte, sino también lo buscó muy bien buscado, un golpe que se parece, ahí está, la derecha bien esperada, se deja caer al lado y viene con la derecha el volado por encima. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero me da la impresión que Trinidad Emilio Sánchez se confió, porque al final lo vimos que empezó a manejar el primer episodio, el primer round, a como él quería su estilo, a su ritmo, pero ya vimos que una Lagos entraba desorganizado, habíamos mencionado que debía tener cuidado con ese golpe de poder que tiene Lagos, y entra demasiado abierto, como tú lo dices, y ahí lo sorprende entre un golpe de suerte y no, pero creo que tendrá mucho que aprender de esta caída, de esta, pues realmente pelea donde Emilio Sánchez perderá lo invicto. Mucho grito para Lagos, también, de toda manera que se dejó caer al lado izquierdo, entonces, le sorprendió con una derecha volado, fue un golpe que no, que no pudo precatar este Sánchez. Sí, muy interesante la forma en que lo manejó Lagos, que con esto se va a 13 victorias, tiene 5 derrotas, pero vamos a escuchar el anuncio oficial. Ladies and gentlemen, your official time, 35 seconds in round number 2, your winner by knockout, from Valencia City, Bucanon, in the Philippines, Eugene Rambo-Lagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!